La película tiene como dos capas de la cuarentena, trata sobre la cuarentena y es filmada en la cuarentena, entonces es como la escribió Virginia Martínez, que es la hija de Oscar Martínez. Son distintas historias, a nosotros nos convocaron con Néstor Díaz es mi pareja, porque necesitaban una pareja que conviva para contar esta historia. Son distintas situaciones, tomadas de distintas formas, digamos, ¿no? No sé muy bien las de los demás, todas juntas forman una película que se llama Murciélagos, que lo produce Amnistía y que va a estar en una página que va a publicar Amnistía, en donde la gente puede aportar o no, pero todo lo que se aporte va para el banco de alimentos de Amnistía, que es para ayudar a la gente que le está pasando mal con la situación de la pandemia. Habla también la peli de eso, de las relaciones, de los distintos tipos de relaciones y de cómo esta locura, digamos, afecta, para mí no para mal, afecta en el sentido de cómo cae. Lo que locamente me llegó esta oportunidad de esta película, a diferencia de otros momentos, están las redes y uno puede como, de alguna manera, volcar ahí, algunos actores lo pueden hacer, otros no, digo, volcar tu creatividad de alguna manera, pero ya venía muy, muy carreteando, digamos, la producción audiovisual en general y el público también para ir a teatro, venía muy difícil la mano, así que ahora, peor todavía y el panorama, bueno, es incierto. En una película tenés el catering, el transporte, digamos, hay una cantidad de gente atrás de una peli, todos esos títulos eternos que uno ve, bueno, toda esa gente sin laburo. Hay mucha ficción nacional, muchas películas, hay muchas plataformas para que la gente conozca, contar, cinear, la página de la UNTEF, un montón de producciones nacionales que están ahí, que son como Netflix con cosas nacionales, de muy buena calidad, muchas con premios por todos lados, así que espero que también sirva para que la gente conozca más estas producciones.